La sala plena del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia dictaminó a favor la solicitud de Perú para extraditar a Martín Belaún de Lozio después de que la Comisión Nacional del Refugiado Conare rechazara en dos ocasiones la petición del prófugo por no ser considerado perseguido político. Tras varias horas de deliberación, los nueve jueces del tribunal decidieron unánimemente proceder con el pedido hecho por nuestro país. En la audiencia estuvo presente el procurador anticorrupción Joel Segura, quien se encuentra en La Paz realizando todos los trámites sobre este pedido. La justicia peruana busca procesar al ex empresario y ex asesor también de Oriente Humala por los presuntos delitos de peculado, asociación ilícita para delinquir y lavado de activos, dado que era propietario del local conocido como La Centralita, lugar donde se realizaban seguimientos a opositores al detenido. Es el gobernador regional de Ancash, César Alba. Cabe recordar que el gobierno boliviano expresó varias veces que deseaba salir lo antes posible de esta situación en el marco de la ley, sea por la expulsión del empresario o su extradición, si fuera el caso. El abogado de Martín en Belaúndelocio, Jorge Balda, sostuvo que la justicia boliviana no puede dictaminar nada en contra de su defendido porque continúa como refugio. Durante una comunicación con ATV Más Noticias, Jorge Balda, abogado de Martín Belaúnde en Bolivia, aseguró que su defendido no puede ser extraditado a nuestro país porque aún hay trámites judiciales pendientes. Además señaló que aún no se resuelve la situación de refugiado del empresario peruano. El Tribunal Sistema de Justicia lo que está haciendo es excesivamente riesgoso porque hay demasiados trámites judiciales que están pendientes. Hay el trámite, la acción de inconstitucionalidad que ha sido presentada en contra del trámite de la extradición que está aún en el Tribunal Constitucional y no se ha resuelto. Así que la ley es clara cuando establece que no se puede dictar resolución definitiva en tanto esté pendiente el trámite de la acción de inconstitucionalidad. Por otra parte, hay un amparo constitucional que ya está a favor del señor Martín Belaúnde y está plenamente vigente, está absolutamente evidente, por lo cual es decir, el señor Martín Belaúndelo sigue estando bajo la protección de la ley 251, la ley de protección al refugiado. En ese sentido, él no puede ser extraditado hasta que sea el cumplimiento cefale constitucional que está pendiente. Y por último, hay una demanda ante la Corte Internacional de Derechos Humanos en Washington, ante la comisión que estalla en conocimiento de la solicitud de medidas provisionales a favor de Martín Belaúnde justamente por desacatar y desobedecer la normativa interna acá en Bolivia. El señor Martín Belaúnde no sale de Bolivia, no puede ser extraditado. La ley en Bolivia es clara. Cuando una persona tiene trámites judiciales pendientes en Bolivia, no puede ser extraditada y tampoco puede ser expulsada. Acá no solamente están los trámites judiciales, sino también están los trámites migratorios. Está el tema del aviso humanitario, que aún está pendiente su otorgación o no. Eso está ante las autoridades migratorias. Un tiempo exacto no le podría dar, pero lo que sí le puedo asegurar es que Bolivia no puede arriesgarse a desobedecer convenios y tratados internacionales de protección de derechos humanos. Porque aún no se ha dictado y no se ha resuelto su situación respecto a su solicitud de refugio. Él aún no está en calidad de solicitante y él aún puede acceder a este beneficio del refugiado. Por lo que no puede procederse con la extradición, en tanto no se concluya esta acción de amparo constitucional pendiente que hasta ahora la CONARE no ha dado cumplimiento. En el Congreso, los legisladores Héctor Becerril y Joni Lescano comentaron la decisión de la justicia boliviana procedimiento a seguir para traer a Martín Belagún de Lozio. Vamos a ver. Bueno, yo creo que ahorita en Palacio de Gobierno deben estar haciendo fiesta porque simplemente la extradición ha salido por el caso de la centralita, más no por el tema Martín Belagún de Lozio, donde está incluida la señora Nadine Heredia. Así es que finalmente la pareja presidencial salió con su gusto de que la señora Nadine no responda por toda esa red de corrupción que forma parte conjuntamente con Martín Belagún de Lozio y el señor Chocherín. Por el tema de Antalsis. Así es, Antalsis, así es. Donde, como sabemos, hay más de 3 mil millones de soles en los diferentes gobiernos regionales que han desfalcado, ¿no es cierto? O sea que todo lo que han orquestado inicialmente desde la fuga de Martín Belagún de Lozio y los que han venido orquestando para que no pidan la expulsión a pesar que en su momento Bolivia manifestó que si el Perú lo pedía ellos cumplían con ponerlo en la frontera. Así es que la justicia esta vez no va a llegar a la señora Nadine Heredia. De inicio positiva va a traer algunas dificultades porque la extradición solamente al parecer se está autorizando por el caso de la centralita, no por el caso de Antalsis. Entonces eso limita la investigación en forma completa de todos los casos del señor Martín Belagún de Lozio. En segundo lugar habría que verificar, al parecer, alguna jurisprudencia en Bolivia que establecería que en unos casos de estos casos de corrupción vinculados al área política podrían ser apelables. Habría que ver en las próximas horas si apela, no apela, si le acceden o no le acceden, ¿no es cierto? Y consecuentemente yo creo que hay todavía cosas que resolver, ¿no? Si la extradición es sólo por el caso de la centralita, que hemos limitado ahí, tendrían que haberse aprobado los dos cuadernillos, Antalsis y Centralita. Y así se puede hacer una investigación completa. No vaya a ser que el señor venga por el caso de la centralita y por el Antalsis no quiera hablar nada en vista que el gobierno boliviano no ha autorizado esa extradición. De tal manera que esperemos, ¿no? Uno, la situación de si es impugnable o no, si se puede impugnar, si se puede apelar. Y segundo, el procurador yo creo que debe explicar si es por los dos casos o uno sólo de ellos y tendría que fijarse día y hora para la devolución al señor Norbergaún del Ocio al Perú. Entonces, están pendientes estas preguntas que creo que el procurador tiene que salir a dar una explicación. Gracias.